Se presentó un siniestro vial en el kilómetro 1 más 600 metros aproximadamente, donde un vehículo particular colisiona por la parte trasera de un vehículo de servicio público taxi. Se está llevando una hipótesis de no guardar la distancia de seguridad, de igual forma hay una huella de frenado de aproximadamente 55 metros, estamos mirando la posibilidad de ver si aquel vehículo también iba en exceso de velocidad. Una hipótesis que se maneja es que el vehículo trató de evadir el puesto de control que queda en la parte superior. Sí, allí se encuentran los compañeros de la Dirección de Tránsito y Transporte, los del tramo vial de la ruta. Inicialmente le hicimos, en materia de investigación, le preguntamos a ellos si era verdad que la señora había evadido el puesto de control, y pues ellos nos manifestaron que le habían hecho una señal de pare, pues la señora no paró, continuó su ruta y más adelante fue el accidente de tránsito como tal. El procedimiento como tal es investigar a fondo por qué pronto la señora evadió el puesto de control de policía de carreteras, verificar si lleva algún documento que no se encuentra en regla, se le hace el respectivo comparendo, e igualmente se le hace un comparendo por no acatar las normas ni señales del policía de tránsito.